Música Mirana tiene pesadero, tiene alegría Y ese estilo pintuero, es la sal de Andalucía Y a la corta sostenida, orgullería Y a la virgen magalera Con cantar con la alegría Mirana, ay Mirana Morena Y a la virgen magalera 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 Con cantar con la alegría Y a la virgen magalera 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 ¡Gracias!